La muerte de dos mujeres y seis niños estadounidenses a mano de carteles de la droga mexicanos llevó al presidente Donald Trump a enviar un mensaje a México. Este es el momento para que México con la ayuda de Estados Unidos declare la guerra a los carteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra, decía el mandatario en un tuit en el que instaba a su homólogo mexicano a llamarlo por teléfono para solicitar la ayuda del vecino del norte. En otro mensaje, Trump sugería que está dispuesto a enviar al ejército para hacerlo de una manera rápida y efectiva. Pese a su disposición de conversar con el presidente Donald Trump, el mandatario mexicano dejó algo en claro. Pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema. Desde el Departamento de Estado, el responsable de la región, Michael Kozak, dijo que seguirían velando por la seguridad en la zona fronteriza y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes parece que quedaron atrapados en su vehículo en un tiroteo entre carteles o fueron confundidos por un cartel rival en el norte de México. En el Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, instó a redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir la violencia del narcotráfico y el tráfico de armas. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.